¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Pechugers? El día de hoy les traemos unas imágenes del autor Piengo. Estas imágenes, algunas son personajes conocidos y otros no. Así que, ¡comencemos! El hecho de que haya aumentado de peso constantemente todos los meses desde que me mudé, no significa que esta tendencia continuará. Mi metabolismo se activará en cualquier momento, ¡verás! ¿Seis meses después? ¡Ay, por Dios! ¿De verdad quieren pagarme para que tome otros de estos raros batidos engordadores? Bien, simplemente no hagan esto con demasiada frecuencia. He estado tratando de controlar mi peso. No puedo creer esto, es lo más pesada que he estado. Aunque, realmente no sé si tengo suficiente de estas nuevas curvas. Esta nueva dieta, come todo lo que quieras, está haciendo maravillas con mi figura. Ya he subido 6 kilos este mes. Con el ritmo que he estado ganando peso, realmente no debería sorprenderme de haber rebasado por mucho mi peso ideal. Simplemente no puedo creer lo rápido que fue. ¡Muy bien! Bueno, superé con creces mi peso ideal en este momento, pero creo que seguiré adelante. Todo este viaje ha sido demasiado divertido. ¿Quieres decir que todo esto es para mí? Ordenando comida para llevar. Es solo peso de agua, lo resolveré en un santiamenso. ¿Cómo me dejé llevar así? Mmm, la comida humana realmente ha mostrado algunas mejoras en sus últimos 400 años, desde la última vez que visité Japón. ¡Caray! ¿Cómo he puesto tanto peso en tan poco tiempo? No importa. Ese subordinado mío me traerá nuevas prendas para usar y más de esos deliciosos bocadillos. Estos nuevos atuendos me quedan bastante bien, mucho mejor que mis viejas prendas. Y estos dulces son deliciosos. ¡Ay, por Dios! Mira lo grande que se ha vuelto esto. ¿110 kilogramos? Esto no es posible. Uf, todavía me queda. Está bien. Admito que es un poco apretado. Sin embargo, seguiré comiendo esto. Y bueno, mis queridos pechugas, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden, el autor de estos dibujos es Piengo. Vayan a su página de DeviantArt porque tiene bastantes dibujos muy buenos. Ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante. Hasta la próxima.